Tras más de 38 años de funcionar de forma mixta, con un solo juez a cargo, este martes fue inaugurado el Juzgado I y II de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Chicotencatl en San Pablo del Monte. La implementación de estos nuevos espacios reducirá la carga de trabajo y brindará resoluciones más prontas a la ciudadanía, afirmó la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, al encabezar el acto protocolario junto a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Anel Bañuelos Meneses. Lo que representa un paso importante para acercar los servicios de justicia a la comunidad de manera más rápida y eficiente. La proximidad de estos juzgados facilita el acceso a la justicia, resolviendo conflictos de manera transparente y con igualdad, especialmente para aquellos que viven en áreas más alejadas o que anteriormente enfrentaban dificultades para trasladarse a otros distritos. Agregó que esta acción es una muestra del esfuerzo del Poder Judicial por poner la ley al servicio del pueblo. Un Poder Judicial confiable es fundamental para mantener la paz social, proteger los derechos de todos y garantizar una justicia equitativa y accesible. Estoy segura que esta inauguración es un testimonio de este esfuerzo continuo por mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. En su intervención, la magistrada presidenta, Anel Bañuelos Meneses, expuso que de acuerdo con el Plan Estratégico del Poder Judicial 2024-2026, este juzgado atendió al mes de febrero más de 6.000 asuntos en materia civil, mercantil y familiar de los municipios de San Pablo del Monte, Mazatecochco, Papalotla y Tenancingo. De ahí la importancia de la transformación. El Poder Judicial está en una constante transformación, lo sabemos, y dentro de los esfuerzos para mejorar y ajustar los juzgados a las necesidades que demanda la sociedad, pero sobre todo fortalecerlos, es que tomamos esta decisión de realizar una reorganización en este distrito judicial, de ampliar la plantilla que tenía actualmente, de nombrar a otro juez, enfocando además el presupuesto que se tiene asignado para el Poder Judicial a donde más se requiere, lo que además permite impulsar la carrera judicial de muchos servidores públicos que hoy se encuentran aquí. Enfatizó que la nueva infraestructura cuenta con equipo tecnológico, una sala de juntas, área lúdica para la atención y esparcimiento de infantes y adolescentes, dos oficiales de partes y cada juez contará con su propia plantilla de personal. Además, se mantendrá el Centro Regional de Justicia Alternativa como un mecanismo para solucionar conflictos y a su vez desahogar la carga laboral de estos juzgados. Para Coracyt Noticias, Maritza Salazar.